primer juego frente a Perú 1 a 1 y les vamos a entregar ya las alineaciones de este par de equipos hoy Uruguay presenta la portería Néstor Fernando Muslera el lateral derecho será Maxi Pereira el de central Diego Luganos acompañado por Sebastián Coates que reemplaza a Mauricio Victorino Martín Cáceres el hombre encargado del lateral zurdo Diego Pérez, Egidio Arevalo Ríos y Álvaro Pereira Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani la tripleta de ataque de este equipo que dirige el señor Oscar Washington Tavares Uruguayo en la banca tiene a Juan Castillo, Martín Silva, Walter Gargano, Mauricio Victorino, Cristian Rodríguez Sebastián Eguren, Washington el Loco Abreu, Marcelo Lodeiro, Abel Hernández, Andrés Escote y Álvaro González dos cambios Pérez en esta formación uruguaya la entrada de Sebastián Coates y la entrada de Álvaro Pereira por Lodeiro y Chile sale con los siguientes jugadores Claudio Bravo, Waldo Ponce, Pablo Contreras, Gonzalo Jara, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Guillermo Seyor, Luis Jiménez que reemplaza a Matías Fernández, Alexis Sánchez y Humberto Suazo y su técnico Claudio Borges ese es un equipo que va a sentir tal vez un poco la salida de Matías Hernández y el equipo de suplentes es Miguel Pinto, Paulo Garcés, Francisco Silva, Carlos Carmona, Jorge Valdivia, Marcos Estrada, Matías Fernández me parece que le dio una identidad mucho más agresiva al equipo chileno y ahora está Claudio Borges que está intentando implantar una estructura de él y que tal vez el comienzo siempre tenga una dificultad Sí señor, pero quiere cambiar mucho, yo vería a Freddy, esa imagen que dejó Marcelo Bielsa o ese fútbol que implementó Marcelo Bielsa con este equipo chileno en vez de darle continuidad al sistema y al fútbol que le había dado el técnico argentino Marcelo Bielsa pues está queriendo inventar el suyo propio, implementar el suyo propio ya habíamos hablado de la forma en como se para Chile con tres hombres atrás, dos volantes carrileros y usted ya había dado su opinión sobre este sistema Freddy que realmente ya está mandado prácticamente a recoger en el fútbol mundial y él quiere insistir y quiere, todo técnico tiene sus ideas pero yo creo que él podría ir entrando a los pocos ir manteniendo el trabajo de Marcelo Bielsa y irle dando una cara estilo Borges pero él está totalmente queriéndole dar una cara a Borges sin antes esperar porque todo proceso tiene su tiempo y él no está queriendo dar tiempo él está queriendo pasar los límites de aquello que puede ser un tiempo real Veamos la pelota oficial de este partido del grupo C recordamos que Chile es primero con tres puntos Uruguay y Perú tienen una unidad mientras que México no tiene ninguna al final de la velada del día de hoy sabremos con más claridad qué es lo que va a pasar en este grupo C toda la pantalla para el capitán de la selección uruguaya Diego Lugano vamos a ver cómo se porta hoy el señor Diego Lugano hay que también recordar que en la última edición de la Copa América Uruguay Uruguay fue cuarto fue eliminado por Brasil en la instancia de disparos desde el punto penal después de haber empatado 2 a 2 en la disputa por el tercero y cuarto puesto Freddy este equipo perdió con México tres goles por uno escuchamos los himnos de este par de naciones que se enfrentan en la noche de hoy ¡es el voto que el alma es la victoria en la tumba Es el voto que el alma pronuncia y que eroico sabremos cumplir Es el voto que el alma pronuncia y que eroico sabremos cumplir Muy bien, ahí escuchábamos las notas marciales de Uruguay El canto de todos los jugadores uruguayos ya listos para lo que va a ser este partido Frente a la selección chilena y ahora el turno para la selección trasandina Que escucha su himno nacional aquí en Mendoza ¡Gracias! 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 Muy bien Freddy, queda claro que hoy el local aquí en este estadio La selección chilena, bandera gigante, espectacular y más de 25 mil chilenos acompañando hoy a su selección en este partido frente a Uruguay. Sí, la verdad, indudablemente, tengo que decirle que se me volvió la piel de gallina como cantaban el himno de su país y eso es una cosa que es maravilloso. Yo admiro a quien canta eso porque realmente eso es lo que se tiene que sentir por el país y felizmente es eso que le están criticando a Messi. Sí, señor, eso es precisamente esa frialdad de Lionel Messi justamente cuando escucha su himno nacional donde él simplemente no lo canta, esa introversión que tiene Lionel Messi como persona y que le está causando problemas ya dentro de la selección. Se habló incluso de una discusión con Nicolás Burdizo, se tuvieron que meter a algunos otros jugadores tratando de darle apoyo a Lionel Messi, habló el papá de Messi y dijo que no está pasando por un buen momento, Freddy. Bueno, la verdad, nosotros vivimos en el partido, ¿no? Nosotros estuvimos inclusive comentando las actitudes de Messi en la cancha, parecía que no estaba bien, el aspecto de él físico no se veía bien y bueno, como se dice, nadie conoce los problemas de los otros, pero lo que pasa es que infelizmente en el fútbol nosotros tenemos que siempre estar bien dentro de la cancha y eso nadie lo sabe, entonces infelizmente no es solo Messi, pasa por eso muchos jugadores también. Ahora, Freddy, algo que preocupa porque el padre de Messi dice que él estaba muy mal porque nunca había sido silbado ni pitado en una cancha de fútbol. Yo pienso que un jugador a ese nivel ya tiene que estar acostumbrado a este tipo de situaciones, a este tipo de reacciones del público en cierto momento. La verdad, si nunca lo había tenido, él debe haber visto o escuchado a algún compañero de él pasar por eso. Entonces, a veces uno tiene que también pensar de que también un día pueda pasar con uno y eso no es, yo creo que eso no es disculpa. Las disculpas, las disculpas, ellas son buenas cuando usted tiene argumentos para darlas, pero yo creo que eso no es una disculpa y felizmente Messi puede tener que estar pasando por algunos problemas, pero en la cancha nadie entiende que tiene problemas. Muy bien, el árbitro central para este partido del día de hoy, el señor Carlos Amarilla de Paraguay, asistente número uno, Nicolás Llegros también de Paraguay, el asistente número dos será Efraín Castro de Bolivia y el cuarto oficial, Raúl Orozco de Bolivia. Bueno, ese es un partido justo para Amarilla, ¿no? Porque Amarilla es un técnico que coloca reglas, coloca orden y este es un partido para eso por toda la atención que va a tener. Sí, señor, es un árbitro, además con mucho recorrido, Freddy es un hombre que lleva ya varios años como profesional del arbitraje y la verdad es que hoy tiene un partido que puede resultar complicado en cierto momento. Carlos Arecio Amarilla de Mar, quien ha sido el 26 de octubre de 1970, paraguayo internacional desde 1997, su primer juego fue precisamente con la selección uruguaya que enfrentaba a Ecuador. Así pues que desde el 97. Este hombre es árbitro internacional, estuvo en el Mundial de 2006 y bueno, toda la experiencia para este hombre que va a dirigir este partido del día de hoy. Ya estamos listos aquí, a mi lado, Freddy Rincón en el análisis, quien les habla, Andrés Blanco en vivo, a través de YouTube, en esta transmisión que hacemos de la Copa América Argentina 2011. Y eso es de los grandes partidos, ¿no? Yo creo que la Copa América ofrece eso, ¿no? Ofrece esos grandes partidos, esos grandes momentos y ofrece esos grandes jugadores que tal vez están triunfando en Europa y nos toca verlos a todos juntos aquí en esta Copa América que hasta si bien ella no ha brillado como calidad del fútbol, yo creo que también aquí ha brillado como organización, inauguración, ha sido maravilloso, pero yo creo que no debemos de olvidar la buena actuación del pelado de... Campbell, sí señor. Campbell de Costa Rica. Lo mejor que hemos visto, ¿no? Hasta ahora sí, vamos a ver, ojalá este partido nos ofrezca cosas mejores. Eso estamos esperando todo, Freddy, ya prácticamente todo listo en las manos del juez central, Carlos Amarilla, para lo que va a hacer es este inicio de la fecha segunda del Grupo C en Copa América Argentina 2011. Y nos vamos, porque el balón ya rodó y está jugando Uruguay frente a Chile. El partido confesó duro, ya hay uno en el suelo y realmente ese partido una pelota dividida cabal. Uy, tremendo ahí la entrada de Gonzalo Jara sobre Edinson Cavani. Uy, fuerte, fuerte. Yo creo que eso era para tarjeta amarilla mínimo, porque él fue por arriba. Y esas jugadas son peligrosas. Muy bien, pelota arriba, que va a caer a las manos de Claudio Bravo, que hay que recordar que está amonestado. Si le muestran otra tarjeta amarilla, no podrá jugar el último partido de su selección en esta ronda de calificación de la Copa América Argentina 2011. La roba, dijo Forlán. Se voltea ahí Waldo Ponce, trata de salir jugando a la selección chilena. Presiona ya el cuadro uruguayo. Pelota atrás para Pablo Contreras. Recoge ahí Gary Medel. Arturo Vidal que abre a la izquierda. La salida de Luis Jiménez. Buscando a Jambos Elluri. Pelota que se va a la línea final. Ya sacó Uruguay. Recupera nuevamente Chile. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez continúa con la pelota. Una bicicleta ahí para tratar el amague, pero recupera bien a Egidio Areva Los Ríos. Y la falta de Sánchez sobre Areva Los Ríos. Lugano. Buscaba arriba para Addison Cavani que la dejaba pasar. La marca era de Luis Jiménez. Línea final ahí. Saque de banda para Uruguay. Lugano. Lugano. Primer cobro de tiro libre peligroso en el partido. Diego Forlán que va a meter la pelota al área chilena. Se impulsa ya Diego Forlán que observa a quien se la va a tirar. Forlán que amaga. Pelota que va arriba buscando el corazón del área. El remate de cabeza. La pelota que queda suelta y viene. Que rechaza ahí Pablo Contreras para tirarla a la línea final. Y se salvó Chile. Hoy la pelota parada va a marcar una diferencia muy grande. Porque Uruguay está depositando bastante esa jugada. Nuevamente para levantar Forlán. Forlán que mete arriba el primer palo. Rechaza bien. Gary Medell sale jugando Chile rápidamente por Alexis Sánchez. Juega va a Luis Jiménez. La pelota que le cae a Humberto Suazo. Humberto Suazo que amaga. Humberto Suazo que recorta pero bien. Se sienta Sebastián Coates. Y rechaza la pelota arriba. Buscaba. Luis Suárez gana Chile. Sale jugando el equipo chileno por derecha. Contreras deja pasar Jiménez. Y nuevamente la pelota que se va afuera de la cancha. En pantalla Oscar Washington Tabar es el técnico de la selección uruguaya. Recordemos que ayer Uruguay en el Mundial Sub-17 se clasificó a la final del torneo ganándole a Brasil tres goles por cero. La pantalla que hacía Gonzalo Jara la pelota que se va para que ya este hombre despeje con Gonzalo Jara. Waldo Ponce. Ponce que mira hacia arriba. Aquí en tirar la pelota. Yo creo que Chile está en un exceso de confianza muy grande. Está queriendo salir con todas las pelotas dominadas. Y ahora al comienzo casi le roba una pelota. Entonces yo creo que hay cuidado porque Uruguay, la característica de Uruguay es de marcación. Y hoy han reforzado precisamente eso el maestro Tabárez con el ingreso de Sebastián Cuátes. Y también cambiando a Álvaro Pereira por Nicolás Lodero. ¡Ojo con este el remate de Diego Forlandes! ¡Ur! La pelota que lleva a la línea final va a sacar Chile. Ya más o menos se avisa a qué vino Uruguay, ¿no? La pelota, la pelota alzada en el área y esperar a haber una alternativa de que ellos puedan haber trabajado. Ahora, es importante, Freddy, tener en cuenta que Uruguay es el de la responsabilidad al día de hoy. Uruguay empató el primer partido y necesita de una victoria para acomodarse también en su grupo. Eso fue lo que yo comenté ahora, ¿no? No puede perder como Chile no puede perder también. Porque todo bien que... Pero se queda con tres puntos y ya el segundo partido. Va a tener que depender del tercero. Entonces, ahí las complicaciones pueden ser mayores. Cuatro Esquerra rechaza arriba la pelota de vía final. Va a sacar Mauricio de Isla. Isla. Con Alexis Sánchez en fuera de lugar. Del chileno Sánchez. Y es pelota para que cobre Uruguay. ¡Ur! Lo va a hacer Néstor Fernando Muslera. Hombre que juega en la Lazio de Italia. Ahí está el rechazo fuerte arriba de Muslera. Recupera a Chile con Alexis Sánchez. La falta era de Martín Cáceres. Y un partido un poquito trabado a esta altura. Cáceres que es un jugador duro en la marca. Sí, fuerte. Hueldo Ponce para Gonzalo Jara. Pierde la pelota Jiménez. En la salida el equipo chileno. Se confirma ahí la apreciación que usted hacía, Fred. Sí, claro. Está intentando salir jugando. Y ahí Uruguay comienza a robar la pelota. Y ahí comienza a complicarse un poco. Gary Medel que abre para la salida de Jan Bocellur. En velocidad Jan Bocellur. Progresa en el fútbol chileno por izquierda. Intentaba el centro, pero se equivocaba un poco ahí también la saga uruguaya. Martín Cáceres que la manda sin pensarlo. A la final ahí está Luis Jiménez. Suazo Jiménez. Le queda la pelota a Jiménez. Va a meterle de cabeza a Jiménez. Intenta y un ocho. Cuates atento. La manda al tiro de esquina. Va a cobrar la selección australia. Bueno, los minutos de reconocimiento parece que están pasando ya, ¿no? Que los equipos ya están juntando a una motivación diferente del partido. Sí, señor. Que ahora transitamos por el minuto diez. De la primera etapa el partido está cero a cero. Jiménez que va a cobrar arriba. Manda ya la pelota. Primer palo rechaza nuevamente el cuadro uruguayo. Esta vez será Luis Suárez. Y va a cobrar nuevamente de esquina Luis Jiménez. Jiménez que manda el centro. Esta vez pasado arriba. Rechaza a Diego Lugano. La pelota que le pegaba al árbitro Carlos Amarilla. Recoge Diego Forlán. Lo patrulla Gary Medel. Arriba para la salida de Cáceres. Por izquierda Martín Cáceres. Cáceres que se apoya en Suárez. Cáceres nuevamente. Intenta el taquito. Ahí está Cáceres. Ahí está Cáceres. Que va a despejar ya Claudio Bravo. Fuerte arriba. Y la recoge Martín Cáceres. Diego Pérez. Pérez que busca. Pérez que sigue. Areva los ríos. O con esta chupete Humberto Soso que entraba al área. Corta bien el cuadro uruguayo. Y la falta que cobran sobre el chileno Alexis Sánchez. La tarjeta amarilla para Álvaro Pereira. Ya está colocando amarilla el respeto. Poniendo orden ya amarilla. Sí, sí, sí. Y la falta no fue tanto así para amarilla. Pero él ya comienza a colocar sus condiciones. No fue tan fuerte. No, no fue, no fue. Pero al estilo amarilla de ser. Va a cobrar el equipo chileno. Está Alexis Sánchez. También Mauricio Isla. Los dos de perfil derecho se la deja a Isla. Isla que avanza. Mete el centro arriba. El rechazo de Uruguay que se va a la línea final. Y hay tiro de esquina nuevamente para Chile. Ese partido todavía, imagínate que ha tenido más tiros de esquina y sin jugar de acciones. Muy clara. Cobra corto el cuadro chileno. Roba a Álvaro Ríos nuevamente. Jiménez. Jiménez que intenta la gambeta en un pedacito. Y el reclamo de la gente que estaba ahí presenciando el partido. No se no jugó nada, ¿no? Tremenda calidad, ¿no? Claudio Borges. Arrancó al argentino Juniors. Jugaba demasiado. Maxi Pereira. Buscando a Luis Suárez. Pereira. Pereira que mete el centro arriba. La pelota que se va muy larga. Va a reponer ahora el cuadro chileno. Va a serlo Claudio Bravo. Bueno, hasta ahora no hemos visto una claridad. Para decir, este está dominando más. Creo que la pelota está siendo más rifada. Y tal vez hasta por la marcación que hay. Porque la marcación está fuerte. Y no están dejando ni uno ni otro jugar tranquilamente. Pelota arriba de Claudio Bravo. Estadio completamente lleno. Hoy aquí en Mendoza. Abre por derecha para Mauricio Isla. Isla que va a meter el centro arriba. Malo el centro ahí, Fred. Los suramericanos en sí, ¿no? Estamos muy mal de ese fundamento. ¿Por qué no se trabaja eso casi, Freddy, en divisiones menores? ¿O es algo que no se hace continuamente? Aquí en Brasil se trabaja mucho. En Brasil se trabaja mucho. Tanto que ahí se tiene jugadores que saben cruzar muy bien. Forlán en el centro arriba para Edison Cavani que la baja. Pedía a mano ahí el hombre uruguayo. Amarilla que dice que continúe. Sale jugando ahora Chile. Jiménez que intentaba el pase. Lo roba Pérez con Forlán. Pérez, Forlán. Ahora Luis Suárez que pierde el control de la pelota. Y sale jugando Chile por izquierda. Alexis Sánchez que pierde también el control de la pelota. Era Jan Bocellur. Y era algo fortuito, ¿no? Ahí lo de Gary Mede. Hubo de todo ahí. Dentro del área, pero ahí estaba. A un metro de la jugada. Este señor Carlos Amarilla. Que dispuso que siguiera rodando la pelota. Vidal. Vidal nuevamente. Deja para Alexis Sánchez. Sánchez que levanta la cabeza. Mira a quién tocar. Alexis Sánchez. Luis Jiménez. Pablo Contreras. Vidal. Deja para Humberto Suazo. Más atrás. También para Jiménez. Abre el costado izquierdo para Jan Bocellur. Bocellur que deja con el chupete. Humberto Suazo busca a Bocellur nuevamente. Bien. Llega Diego Lugano para el cierre. Arriba. Y la pelota se va para afuera de la cancha. Lugano que ayer estuvo en duda por una afección viral. Pero hoy lo vemos como titular y capitán de esta selección uruguaya. Nunca iba a salir de un partido por causa de eso. Para cobrar el cuadro. Chino la pelota arriba. Buscando el corazón del área. El cabezazo era de Pablo Contreras. Rechaza bien. Uruguay. Busca Diego Forlán. La marca era de Gary Medel. Y la falta que le pitan ahí a Diego Forlán. Cobra Mauricio Isla con Sánchez. Isla que la mete más arriba. Devuelve nuevamente el balón. Mauricio Isla que va a meter el centro. Para la pelota. Que se alcanzaba a ir. No dijo nada al juez. Y ahí sí para la jugada. El árbitro Carlos Amarilla. Amarilla me recuerda a Gamarra. Todo caramarrado. Toda una actuación. La de Carlos Amarilla dentro del terreno. Sí, sí. Cuando le pone bravo me recuerda a Gamarra. Un grande abrazo para ese grande amigo. Ahí el despeje de Fernando Murlera. Busca arriba Uruguay con Diego Forlán. Gana de Isón Cavani que se la mete a Luis Suárez. Ojo con esta. Derechazo al marco. La pelota que se va. Se salvó Chile. No puede. Esos partidos así son pocas jugadas que se presentan como esas. Yo creo que esas son las que no se puede equivocar. Y un goleador como es él no puede. No, pues, infelizmente. Con todo el arco para él, Freddy, ahí Luis Suárez. ¿Ah? Tenía que haber pateado cruzado. Apuntó arriba Luis Suárez la pelota que golpeó el palo más largo de la portería y se fue a la línea final. Dice el ABC del fútbol, ¿no? Llegó allí, patea cruzado que las posibilidades de ganar, de hacer los gols son mayores. Forlán. Pérez Forlán en el piso de Isla y va a votar la Diego Forlán haciendo lo del fair play para que atiendan a su compañero de profesión, Mauricio Isla. Amarillo, 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 Amarillo sin show aparte. Y sin querer hacerlo, él es así. Sale jugando Uruguay, presiona ahí Jiménez. Lugano que la manda a la línea final, va a reponer el cuadro chileno. No va a ser Gonzalo Jara que se la tira ya a Waldo Ponce. Ponce con la pelota arriba, el pelotazo buscando a Lessi Sánchez a las manos de Muslera. La robó nuevamente Chile, su aso que se voltea. Llegaba Pérez. Era Areva a los ríos, los dos son pelados. Los hombres de marca en la zona de volante del equipo uruguayo. Ponce juega Chile tratando de salir tocando con la pelota. Gonzalo Jara arriba, busca por el costado izquierdo a Luis Jiménez. Jiménez con Alexis Sánchez. Sánchez que se voltea bien, tiene todo el paro en alma con Humberto Suazo. Toca la pelota bien, Mauricio Dill ahora. Se la intentaba dejar a Humberto Suazo pero recorta el cuadro uruguayo. Areva a los ríos. Forlán. Forlán que sigue y la pierde ahí con el tacón que pone Pablo Contreras. Sánchez. Sánchez que se la abre para Jan Buseyur. Lo patrulla Maxi Pereira. Buseyur deja más atrás para Alexis Sánchez. Con Lugano al frente la mete para Humberto Suazo que si se voltea es peligroso a este la deja atrás. El remate arriba. Lerco. Pelota que se fue. Cerquita del palo de la mano derecha el remate de Arturo Vidal. Una jugada bien criada. Bien criada entre se juntó Suazo, se juntó se juntó Sánchez y terminó Vidal. Yo creo que volante de atrás llegó pateando. Yo creo que es una buena jugada. Llegó acompañando. Llegó acompañando volante tiene que acompañarte de atrás. Principalmente los de marcación. Melota arriba que baja muy bien ahí. Ahora perdí en el intento de pase recupera Cari Medel el hombre del Sevilla Español. Ahora la izquierda la salida de Gonzalo Jara que se apoya en Alexis Sánchez. ahora Waldo Ponce Ponce con Medel Pablo Contreras devuelve para Gary Medel que no encuentra el camino del equipo chileno. Claudio Bravo que la manda arriba a la izquierda Gonzalo Jara que toca con Alexis Sánchez que la toca con la mano y la cobra el juez central. Antes había una falta de Diego Pérez. que le está haciendo una marca un poco más individual a Sánchez. Por lo menos una referencia más clara. Mauricio Díaz lo estorbaba. Álvaro Pereira tiene que ir más atrás nuevamente el cuadro chileno. Arriba pelota que busca Luis Jiménez rechaza Coate le caga Pérez Forlán Areva los Ríos ahora es Luis Suárez Forlán nuevamente intenta la pared con Luis Suárez llegando Chilenos a cerrarlo pelota abajo patada abajo también y el árbitro que pita la falta sobre este hombre Luis Suárez y la tarjeta amarilla para Pablo Contreras. Si Uruguay tiene Egidio Chile tiene Gary Medell son dos perros de presa como le dicen ¿no? Sí señor a pesar de ser bajitos son duros en la marcación ahí está la tarjeta amarilla referenciada para Pablo Contreras cuando recorremos ya el minuto 23 en la primera etapa una clara de gol de Uruguay en los pies de Luis Suárez Forlán que cobra arriba buscando el cabezazo pero rechaza bien Pablo Contreras Forlán deja para Diego Pérez el intento de pase queda en la cabeza de este hombre que transita por el centro Arturo Vidal el perro de presa ahí que describía a Freddy Rincón Gary Medell Ponce ahora Gonzalo Jara Humberto Suazo se la deja Alexis Sánchez lo aprieta Arevalo Ríos pelota más arriba para Alexis Sánchez era Mauricio Hilda el que llegaba centro ahora de Jiménez el rechazo de Maxi Pereira Contreras para Alexis Sánchez intentaba el pase ahí buscando Arturo Vidal pelota que se la deja ahí Maxi Pereira y va a cobrar Uruguay creo que Chile tiene un un leve dominio un leve muy leve de 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 mayor de 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 pelota no vemos el remate de Arturo Vidal la pelota que se iba por arriba intenta ganar Alexis Sánchez le cobran falta sobre Areva Los Ríos intenta despezar despejar Jara cabezazo atrás de Vidal ojo que tiene la tiene Luis Suárez Suárez que se voltea intenta buscar a Forlán que mete el cabezazo y rechaza la pelota Pablo Contreras muy suave el cabezazo de Forlán Chile está jugando con la suerte suerte para ellos de que de que Suárez cruzó 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 un poco alta para para Forlán ahí en esa jugada suerte de ellos porque era para ellos haber tomado ese gol no se puede jugar de la forma hay que tener hay que confiar desconfiando y ellos quieren salir jugando a toda hora y tienen que tener un poco de responsabilidad porque si lo van a Uruguay le va a hacer el gol no alcanzó a cabecear con fuerza ahí Diego Forlán le quedó un poquito alta la pelota por eso no la alcanzó a cabecear bien va a cobrar Uruguay en los pies de Diego Forlán Forlán con pelota arriba el rechazo era ahí complementado del cuadro chileno ojo con esta Lugano que remataba pelota que se va a la línea final quedó ahí enredado Diego Lugano también con Pablo Contreras pero va a cobrar Chile y de nuevo la pelota parada peligrosa y eso es una jugada que Uruguay la tiene muy bien clara hasta porque el fútbol uruguayo siempre tuvo tradición de esa siempre van bien arriba los uruguayos si tienen cuates tiene cuates tiene Lugano tiene Forlán la advertencia de Carlos Amarilla para Alexis Sánchez y el cobro que hace ya Uruguay Ponce que rechaza arriba la buscaba Álvaro Pereira también Cácer se cae Cáceres sigue jugando Arturo Vidal que abre para Luis Jiménez Jiménez presionado por Diego Pérez y es falta de Pérez sobre Jiménez Suazo Alexis Sánchez que se sale un poquito para evitar la marca de cuates ya la está ganando ahí el uruguayo bien cuates que gana y la falta ahí era de Alexis Sánchez sobre Sebastián Cuártel yo creo que Sánchez ya de aquí a poco Amarilla le va a dar Amarilla lo va a molestar ya lo advirtió además y está él está dando motivos para conociendo a Amarilla no le puede dar esos motivos Luis Suárez que se voltea se la entrega a Diego Forlán Forlán que levanta la cabeza mete la pelota larga pero estaba ahí pendiente Gonzalo Jara para el rechazo Medel gana nuevamente Uruguay con Lugano para Pérez Pérez que se apoyaba Maxi Pereira gana nuevamente de atrás Cavani Maxi Pereira el intento sobre Jan Bocellur Cavani saca la pelota Gary Medel gana Lugano nuevamente mete arriba el cuadro uruguayo empuja el cuadro uruguayo ganaba Lugano nuevamente una jugada ahí de roce otra patada abajo y vamos a ver que va a decir Carlos Amarilla yo creo que este partido va entrando por el lado por el lado diferente de la cosa ya está yendo por el lado que no debería porque esos roces ellos son buenos cuando el partido está pero yo creo que ya está yendo por el lado que no es y ya comienzan las peleas y el fútbol uruguayo le gusta eso el uruguayo lo llaman para una pelea está ocupado en otra entonces exactamente bueno muy bien de todas formas se calman aquí principalmente lo que digo en la cancha porque yo me acuerdo de de Polilla da Silva Polilla da Silva era compañero mío tuve la felicidad de jugar con él y el Polilla era un personal para las peleas las compraba las compraba baratas Jorge Orolmán da Silva ¿no? en el América de Cali jugó usted con el Freddy sí sí un grande jugador Polilla ahora es técnico en Argentina un hombre fuerte en el área un número 9 difícilmente fallado en un momento dado sonó para dirigir al Deportivo Cali pero eso no se dio a propósito del Deportivo Cali llega un uruguayo Gustavo Vizcaizacú para jugar en el Deportivo Cali sí señor vamos a ver si ese equipo mío levanta porque ya le llevamos unas temporadas sufriendo Forlán en el cobro pelota que va a ir al área Diego Forlán que mete el derechazo buscaba ahí le cae la pelota a Martín Cáceres que la mete nuevamente al área Claudio Bravo que la deja pasar y era Pablo Contreras que intentaba el rechazo la pelota ya se había ido y es saque de meta para Chile ese es el juego Uruguay y de esa forma si Chile lo deja ellos van a colocar a Chile allá dentro del área de ellos sí señor ya se está recostando mucho el equipo chileno en su propio campo el problema es que Chile quiere salir con la pelota dominada toda hora y en un momento que no se puede Arturo Vidal Vidal con la pelota se apoyan Sánchez Vidal nuevamente más atrás ahora para Pablo Contreras Hualdo Ponce Ponce que atraviesa la línea de la mitad de la cancha devuelve la pelota a Pablo Contreras Medel Sánchez Humberto Suazo intentaba la pared con Arturo Vidal el remate fuerte abajo buscando el palo de la mano derecha del arquero Muslera se parece muy fuerte y no parece no parece que sea tan fuerte y es un jugador duro le ve típico uruguayo si señor Aguilés fue fuerte abajo pero leal si leal en cuanto al partido no es bueno las expectativas que se había un partido duro partido trabado sin muchas ideas en la zona de mitad de la cancha exactamente Bosse Yur que la entrega para Gonzalo Jara Jara que busca Humberto Suazo que se voltea pero bien lo traba Areva Los Ríos para ganar para Uruguay Luis Suárez busca a Cavani pero gana ahorita el equipo chino Vidal Jiménez Jiménez Bosse Yur abierto por izquierda Jiménez Jiménez que busca Humberto Suazo intentaba la pared con Jiménez pero rechaza bien Uruguay la salida de Martín Cáceres que la recorta el cuadro chileno Alexis Sánchez 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 que remata arriba largo pelota que se va del viada el intento de Alexis Sánchez solo así Chile puede conseguir porque no está consiguiendo entrar tocando y es una alternativa buena ya fue lo hizo primero Vidal lo hizo Vidal y ahora lo hizo Sánchez es una alternativa buena también se descolocaba ahí el arquero Muslera que ya despeja llegamos ya al minuto 35 de la primera etapa 0 a 0 Cavani deja para Luis Suárez Suárez lo presiona Ponce gana con Mauricio Isla ahorita es Arturo Vidal 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 que engancha en zona comprometida ahí Vidal Lugano Jara Alexis Sánchez y en la falta de Diego Pérez y el cobro para Chile Amarillo 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 un personaje aparte yo creo que debería haber alguien que le hiciera filmar desde un partido de Amarillo una cámara para él solo le hiciera seguimiento y se iba a reír la noche entera después Waldo Ponce la baja de Pechito Humberto Suazo se la deja Alexis Sánchez ahora Jiménez para Mauricio Isla Isla con Alexis Sánchez en la patada Álvaro Pereira ojo con esta para Luis Jiménez de atrás lo desarmó Martín Cáceres y la oportunidad que perdió ahí el equipo chileno otro que hubo pena vamos a observarla nuevamente seguramente en esta repetición Mauricio Isla deja para Alexis Sánchez bien deja atrás su marcador para Humberto Suazo ojo con esto Humberto Suazo no alcanza a pasar sobre la salida de Coates muy bien Coates Forlán Cavani Álvaro Pereira Pereira que pierde unos metros pero gana la pelota la posesión de la misma lo llegaba a patrullar también entregar y Medel y Arturo Vidal perdió el balón Jiménez aquí viene la salida por izquierda para Bocellur Jan Bocellur lo matrimonio y Marci Pereira sale a mostrarse Humberto Suazo hace de pivo deja más atrás para Jiménez ahora para Sánchez para Vidal Vidal que intenta arriba la pelota se va a la línea final yo quería ver esa jugada el Chile está pidiendo penalti porque ahí está ahí está la jugada no tocó la pelota y me parece que era penal también a mí a parte de arriba lo empujó a parte de arriba lo empujó yo creo que fue penalti a favor de Chile el partido de esos últimos minutos se está calentando sí señor se está calentando más de la cuenta lindo el espectáculo que vemos en la tribuna también de este estadio el rechazo de Arturo Vidal y tarjeta amarilla un par que hubo aquí por lo menos creo que fue una para Luis Suárez ahí está sí señor el encontró entre Suárez y Gonzalo Jara los dos sí señor se confirma entonces la tarjeta amarilla para Gonzalo Jara y para Luis Suárez en justamente ahí el pequeño inconveniente o el lleve y traiga que tenían ahí este par de jugadores Alexis Sánchez corta Forlán Forlán con la pelota trata intenta abrir la pelota ahora de Edinson Cavani está por su izquierda pero se la deja más atrás para arriba a los ríos Álvaro Pereira se la entrega a Edinson Cavani que intenta cambiar de lado para la búsqueda ahí de Gary Medel que recorta con falta sobre Maxi Pereira y es lo que cobra ahí el juez central Carlos Amarillek y de todas formas le están buscando mucho y alegando mucho por sus decisiones los jugadores eso es falta eso es falta no sé por qué que ellos discuten yo creo que por el calor del partido como está yo creo que es por causa de eso de todas formas pelota peligrosa en los pies de Diego Forlán Forlán para el cobro se impulsa Diego Forlán pelota abajo que rechaza Chile abre nuevamente Forlán para Pereira Pereira que mete el centro arriba Cuates que intenta bajarla pero bien controla Claudio Bravo y se lleva la pelota uy el remate ahí la pelota que pegaba en el palo el rebote que le daba Alexis Sánchez y sorprendía a Muslera que la veía pasar se salvó Uruguay que jugada curiosa si señor vamos a ver la repetición el intento de rechazo y Mauricio Isla que recibe el rebote y la pelota que dan en horizontal se salvó a Uruguay ese es el modernismo de hoy el jugador quiere a toda hora patear la pelota para la tribuna y conmemorar eso entonces yo creo que eso es uno de los accidentes de eso ahí pelota al área nuevamente sale jugando ahí el cuadro uruguayo rechaza Gary Medel con el balón busca Humberto Suazo gana Pérez Arevalo Ríos transitamos ya el minuto cuarenta y dos de la primera etapa cero a cero en el marcador aunque en los últimos minutos hemos visto un poquito más de fútbol Freddy sí, sí se ha visto un poco más porque realmente se preocupa por jugar que cuando se preocupa por jugar son dos grandes selecciones Álvaro Pereira intentaba abrir para Suárez pero cierra bien Contreras va a sacar de banda el cuadro uruguayo Álvaro Pereira busca Forlán que se le muestra Pereira la manda arriba buscando a Cavani pero bien se cuelga de la pelota Claudio Bravo con seguridad el golero chileno Jara Bocellur que intenta la jugada sobre Maxi Pereira y es falta que cobra no cobró la falta va cobrando saque de banda igual la maneja mal Uruguay Gary Medel Medel abre para Jan Bocellur ya vio Alexis Sánchez prefiero Arturo Vidal Sánchez Alexis para Jan Bocellur que le gana en el pique Bocellur Bocellur al marco se salvó Uruguay pelota que pasó cerca el segundo palo y ahí la tuvo Bocellur ahí él impuso la fuerza la velocidad y bueno la verdad el patio bien lo que pasa es que la pelota estaba muy muy en un ángulo difícil de hacer el gol entonces por eso tal vez no entró pero una jugada interesante Chile deposita su fútbol en jugadas cortas y está consiguiendo contrarrestar en ese momento algunas algunas defensas de Uruguay ahora hay que tener en cuenta que Bocellur remató de zurda y también entonces más difícil de acertarle al segundo palo sí también hasta porque el perfil de él era ese Vidal que gana pierde con Pérez gana nuevamente para Chile Mauricio Hila se apoya en Jiménez lo traba ahí Pereira y es falta que va a cobrar Chile el otro perro de presa Arevalo Ríos cada uno tiene su su pitbull no ah sí Arevalo Ríos y Gary Medel todo equipo tiene ese jugador importante siempre en los equipos así que hace el trabajo sucio Fred sí 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 eso es verdad el que marca al más habilidoso del equipo adversario Suárez que mandaba arriba pero gana Gualdo Ponce un minuto agrega hoy el paraguayo Carlos Amarilla en este partido que están empatando Uruguay Chile 0 a 0 yo creo que fue poco tal vez un minuto fue poco porque el partido paró bastante Ponce arriba Medel buscando el pique de Alexis Sánchez el empujoncito ahí de Martín Cáceres si Cáceres no la deja barata él le pega hasta el hombre del Sevilla dos hombres del Sevilla hoy aquí enfrentados ya hacíamos referencia a Medel que también juega en el Sevilla y ahí está Martín Cáceres Arevalo Ríos Pereira Pereira que mete el pase perfecto para la llegada de Cavani Cavani arriba al centro busca Diego Forlán lo patrulla Gonzalo Jara el pase es para Maxi Pereira Maxi Pereira el centro bien ahí el rechazo de Pablo Contreras y el árbitro que dice no va más la pelota no corre más en este partido que están empatando Uruguay Chile 0 a 0 y que se ha convertido ya en historia en el análisis de estos primeros 45 minutos a mi lado Freddy Rincón bueno la verdad este ha sido un partido no es lo que nosotros esperábamos pero ha sido un partido típico de clásico partido duro con jugadas más ríspidas pero yo creo que partidos que se necesitan de resultados son así infelizmente son de esa forma y bueno son partidos justos para Amarilla que Amarilla es un técnico un árbitro duro un árbitro que controla bien sus partidos y por eso yo creo que es un jugador que le gusta es un jugador que es antiguo y le gusta lo que pasa lo que pasa como dicen más vamos a esperar a ver cómo sale el jugador que tiene 20 o 10 y 10 y 10 razones sale sale ya el equipo chileno listo para lo que van a ser estos segundos 45 minutos de un partido que por ahora está empatado cero a cero amarilla en su actuación en particular me parece que no vio un penal a favor de Chico Sí, exactamente. Yo creo que esa jugada que Cáceres dejó a Jiménez fue penalti. Primero se ve la mano por encima del ojo de Jiménez y después Cáceres le manda el pie pero tampoco consiguió tocar la pelota. Ahí en el frente del arquero no iba a querer tirarse para que fuera penalti antes de llamar a la responsabilidad de su gol. Ahí está la confirmación del cambio que ya anunciamos aquí a través de esta pantalla, esta transmisión en vivo que hacemos de la Copa América Argentina 2011 en YouTube. La entrada de Álvaro González y la salida de Edson Cavani que no tuvo un buen partido. Carlos Amarilla que da la señal y el balón está rodando nuevamente en Copa América. Uruguay 0 Chile 0 y nos vamos junto a Freddy Rincón para vivir este segundo tiempo en vivo a través de YouTube. La pelota que le queda ahí al chupete de Humberto Suazo que le mete para Jiménez de Paquete. Muy bien, encajola la pelota Muglera que reaccionó muy bien ante el recurso ahí de Luis Jiménez. La reacción del arquero fue importante porque esa jugada nadie la espera. Fue el único recurso que le encontró ante la pelota. Toda la pantalla para Álvaro González, el hombre nació en Montevideo el 29 de octubre de 1984. que viene 25 años desde Álvaro González. Nació en el Defensor Sporting para el fútbol. Pasó por Boca Juniors, fue al Nacional de Uruguay. Ahora está en la Lazio Italiana. Trece veces Internacional con Uruguay Álvaro González. Suárez. Deja más atrás para Pérez. Pérez, ¿qué le queda? La pelota larga gana Gary Medel. Y la falta de Pérez que se pegaba con los pies. Paran delante, tratando de buscar nuevamente la pelota. Con licencia para jugar fuerte también, ¿no? Este Diego Pérez. Licencia grande. Despeja el capitán del equipo chileno, Claudio Bravo. Cáceres que rechaza. Le caía a Álvaro Pereira. Gana Isla. Abrió para Jiménez. Suazo. Suazo. Suazo, ¿qué perdía ahí? Pone Gidio Arevalo Ríos. Forlán. Diego Forlán más atrás. Para Pereira. Pereira que domina la pelota. Intenta ahí el pase sobre Luis Suárez. Sierra Ponce. Pereira. Isla ahora. Sale jugando Chile por derecha. La marca de Arevalo Ríos. La patadita sobre Jiménez. Hombre de 1.83 de estatura este Luis Jiménez. Y se veía, ¿no? La diferencia de estatura con el hombre uruguayo. Ahí va los niños que le dieron 72. Ahí entre David y goleada ahí entre estos dos jugadores. Jiménez deja para Humberto Suazo. Sánchez, Alexis. Alexis Sánchez deja nuevamente para Suazo. Se devuelve a Humberto Suazo. Deja atrás nuevamente para Alexis Sánchez que busca. Busca nuevamente a Alexis Sánchez que se arregla un poco. Cae al piso. Gana la patadita sobre la vida. Gana la patadita del Cáceres. Y la tarjeta amarilla que se la gana Martín Cáceres. Ese Cáceres es muy duro. Es un jugador duro. Hace respetar el sector de él, ¿no? Y en la segunda amarilla que recibe Martín Cáceres. En esta Copa América. Y no podrán jugar frente a México. El siguiente partido. Este José Martín Cáceres. Esos jugadores que no tienen control. No quieren saber si fue el próximo o no. Y no creen que está ahorrando él. Es el último. Y en cierto momento hay que tener su plan. Siento cuidado. Alexis Sánchez que mete arriba. Buscaba la cabeza de Arturo Vidal. Rechaza bien. Cáceres le cae a Pereira. Pereira que sale jugando para el cuadro uruguayo. La dejaba para Suárez. Rechaza la pelota. Jean Bossellur va a cobrar Uruguay. Este Bossellur es un hombre clave en ese sistema. Un hombre que se desprende mucho. Por el costado izquierdo Jean Bossellur. Vidal. Retrocede el juego para Gonzalo Jara. Medel. Gary Medel que abre para precisamente el que hablábamos. Jean Bossellur. Jara. Jara que sale jugando. Jara. Suazo. Gary Medel. Abre por derecha para la salida de Pablo Contreras. Contreras que mete arriba buscando a Humberto Suazo de primera. Buscaba la llegada de Jiménez. Pero cuates pendiente. Mauricio Higlia que recupera antes de que salga. Mete el centro. Y ahí estaba para meter la pierna arriba. Cáceres la pelota que se va. Nuevamente afuera del campo. El partido comenzó. El partido empezó a comprar. Todo empezó a tener tiempo. Esa jugada así. Pero un poco más de los niños de México. por la pose de Ola, la pelota, la camada, y de esa forma hace que Chile comienza con la forma de la victoria. El intento ahí del centro de Mauricio Lula, el rechazo del Cáceres, el tío de la esquina que va a cobrar Chile, Alexis Sánchez que ya se impulsa, derriba el primer palo, Guates que rechaza acá en el segundo, le queda por John Bozullur, no patrulla Maxi Peneira, Bozullur se apoya atrás en Gonzalo Jala que la mente arriba, pero rechaza a Álvaro González, para Sánchez, Sánchez, Vidal, Vidal que deja más atrás para Mauricio Isla, Isla que hace un amague, tan bueno fue que la pelota se le escapó también, se apagó, se apagó el mismo. Cáceres que recibió, no, hace un amiento que recibió, en su segunda tarjeta más bien en esta Copa América, no será de la partida frente a México en el tercer partido de los uruguayos. González, Teírez, arriba buscando a Diego Forlán, no tiene idea de que es un uruguayo en mitad de cancha, de ninguna clase, no hay quien pare la pelota, y eso fue lo que entró a hacer este hombre que vemos ahí, el marcado con la camiseta 20 Álvaro González. Claro, usted puede tener tres goleadores, cuatro, en todo tipo, pero si no tiene que tener la pelota, es muy popular. Claro, y ese es el problema de Uruguay, que cuando tienes el goleador, supuestamente era todero, maestro, pero no sé que el goleador no conoce. Y justo donde está faltando Uruguay, es el goleador que le dio un pase de la victoria a nuestro marco, no lo muestra. Y no nos llegan informaciones o elecciones de Nicolás lo de Uruguay. Y hay que recordar que fue él el que puso o le metió la pelota de bola a Luis Arrugó, con esta que llega ahí, Álvaro Pereira que gana la pelota abajo, Luis Suárez. Suárez con el balón, intenta el regate hacia afuera, Suárez que va a meter el centro para Pereira, que le deshúrra, va a tener cochilera, y al marco, ¡Gol! 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 Suárez, que mete en centro, primero la lucha de Pereira, Suárez que la gana y mete el centro para Pereira, medía, le deshúrra, va a tener cochilera, y pula Uruguay arriba. 1 a 0 en este partido. La verdad, no era uruguay el que estaba dominando el partido, al contrario, Chile estaba un poco más claro, pero la narra que arriba aparece. El equipo como Uruguay no puede, no puede menospreciar. Hay unas selecciones de respeto, de tradición, con un adorno importante. Y lo que ustedes decían, la forma como hay lucha, la formata de la Estrella Uribe, lucha hasta el final, la gana Suárez, el remoto le queda Suárez. Y el centro que hace Suárez y quedó solo, ¿no? Contra la porpetida de Bravo, no hubo quien lo apretara también ahí, Álvaro Pérez. Fue un nuevo juego con la defensa de Chile porque la primera jugada, el central no tiene porqué ir a plancha ahí dentro de la gana. Y después de nuevo se tiró y volvió a perder. Entonces, mérito de Uruguay, mérito de Suárez, mérito de Chiquito el gol, que realmente le da la victoria a Uruguay. Ojo con esta Luis Suárez, Luis Suárez que nuevamente por izquierda gana para Forlán. Forlán que abre para Álvaro Pérez, que mete el cintro, rechaza ahí Pablo Contreras. Recupera nuevamente Uruguay con ejido arriba, lo sale jugando ahora Chile. Humberto Suárez, creo que le sale al fútbol chileno por el costado derecho, va Alexis Sánchez en velocidad, Alexis Sánchez. Abre para Mauricio Isla, lo aprieta ahí, Mauricio Isla continúa, lo aprieta nuevamente. Cáceres que se tira abajo, fuerte. Y desliza para el equipo uruguayo, pelota que se va a el saque de banda. Va a jugar Chile. Pérez que le habla al árbitro central, pero ya Chile jugó. Isla. Mauricio Isla con el centro arriba. Rechaza Diego Lugano, la pelota que le queda a Gary Medel. El remate a Vasco, pelota de piedra y es saque de mitad para Uruguay. Yo creo que ahora este partido va a poner bueno. Chile no va a querer perder, ni no puede perder. Uruguay desde luego va a querer aumentar ese marcador. Arturo deslizó por un poco a achicarle en el ángulo. Medel. Arturo Vidal, juega con Alexis Sánchez. Abre por derecha para Pablo Contreras. Sánchez que busca arriba. Humberto Suázo lo aprieta. Cubates que ha tenido un trabajo correcto el día de hoy. Un gran saqueo. Mucha de los tranquilos, a pesar de estar en el banco, apareció. Y está haciendo un excelente partido. Sebastián Cuates Mion, nacido el 7 de octubre de 1990. Montevideo tiene 20 años, unos 96 de estatura. Otra, 85 kilómetros de peso. Y el hombre del Nacional de Uruguay. Segunda, es Internacional con la camiseta de la Selección Absoluta. Que se deciden que iba a llegar a San Pablo. Entonces, no sé cómo está nada. Ahora, por el propósito de San Pablo. Pablo César Carmini ha sido, lo han ido, ¿no? Como técnico del San Pablo. Bueno, eso ya había sido. Porque él estaba haciendo obra de esto en San Pablo. Estaba haciendo obra de esto porque ya había, como es, como es, como es un auténtico. De la admiración de dicha de San Pablo. San Pablo no me estaba bien. Está aquí esta amarilla ahí por Alexis Sánchez. Y para Alexis Sánchez por simular. Y ahí queda claro una repetición que no. Álvaro Peleira nunca lo tocó. Y se la ganó bien ahí a Alexis Sánchez. Una mirada que el Interpol y el estadounidense tiene mucho que ver esa salida de Pablo César Carpeño en San Pablo. A propósito del fútbol brasileño, este domingo habrá Clásico. Paulista entre Santos y Palmiras. Un Clásico un poco de pareja. Dejando que los jugadores fuera, su manera está completo. Tres jugadores de saltos importantísimos, ¿no? Dismar, de nada, ¿no? Y también lo de Gansom. Jugadores prácticamente que conforman una columna vertebral para Opey. Se que se coronó campeón de la Copa Libertadores. Pero que obviamente es complicado mantener un ritmo de nuevos torneos fríos. Están haciendo muy bien en el Brasilegrado de Gansom. Es natural, es natural. Tienes que perder por ahí. Y a Valdivio, parece que Valdivio. Ya se recuperó de su decisión Valdivio, pero antes Diego Forlán que tira arriba el centro. Buscando el cabezazo de Lugano, pero bien se vuelve a dar la pelota. El capitán chileno Claudio Drago que sale jugando aquí en este momento. Lucha el Chupete Suazo que no ha tenido una clara el día de hoy. Le gana Maxi Caneira. La falta es de Humberto Suazo. Tuvo tres en el partido anterior, no acertó. Y hoy no le ha llegado la pelota clara a Humberto Suazo. También le hace falta mucho la aparición de este hombre que ha salido por el equipo chileno. Hablamos de Matías. 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 Y ahí estaba el jugador que usted estaba teniendo desde el partido anterior, no? Valdivio, el número bien del equipo chileno. Sí, porque en ese momento podía ser importante, no? En ese momento podía ser importante. Hoy lo colocó. Vamos a ver cómo está. Matías es un jugador que si está bien y quiere jugar bien. Matías. El es muy buen jugador ahora. Este le va a ver cómo está. Porque viene de una lesión. Sí, señores. Viene de una lesión. Y hablamos ahorita de que hace falta mucho Matías Fernández también. Sí, es verdad. Y ahora me parece que va a desarmar esa línea de tres hombres atrás. Porque sacó a Gonzalo Mara, el técnico. El señor Claudio Washington. En una hora tenía que descubrir eso. Y ahí está. Queda claro ahí la distribución perfectamente. Va a marcar por izquierda Arturo Vidal. Y Pedro Alvino. 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 Borsellur. Borsellur. Borsellur que pierde con Maxi Pérez. Y la sale jugando Uruguay. Por el costado derecho. Vea para Álvaro González. González que va a meter fuerte arriba. Buscando a Suárez. H temos. Úzcar Washington, Tavares. Paraöname que entra a comienzan partir, Ak송ari. Álvaro González. ¡Suscríbete! Contreras que va a reponer para Chile Se la deja Mauricio Isla Presiona arriba el cuadro uruguayo Medel Isla Contreras Hualdo Ponce abre por izquierda para Arturo Vidal Vidal que se la tiraba a Pedro Valdíguez La falla, la dejó pasar Luis Suárez Suárez que adelanta, Suárez que va a disparar De derecha, bien Claudio Bravo que manda el tiro Yo creo que ahora Uruguay Se aceptó un poco La mejor oportunidad de Uruguay que la de Estante de Diego Y Suárez Está siendo un jugador Más importante de Uruguay No fue el que dio la bujada de Chico Y está incomodando bastante A la defensa de Chile Diego Fornán para el cobro del equipo uruguayo Arriba Sebastián Cuartes Está Luis Suárez Álvaro González igualmente La pelota que la deja pasar Llegaba Cuartes El remate que se va del diado Va a sacar Chile Pelota fuerte Arriba Lleva Alexis Sánchez Recupera Arevalo Ríos Para Londano Que revienta Cari Fidel te gana por el cuadro chileno La bomba central del terreno de juego Medel Waldo Ponce Ponce que amaga sobre Diego Fornán Vidal Los patrullos Álvaro González José Llur Se voltea José Llur Entrega para Luis Jiménez Jiménez para Pedro Valdivia Valdivia que mete arriba Buscando al campo El centro al área Para Alexis Sánchez Álvaro Es el segundo Góal De Chile A Alexis Sánchez Que sigue el segundo Que mata Al darte Donde el segundo Es el segundo Donde el segundo La importancia del número Diez Lo que pasa es el número La definición es maravillosa porque era algo que realmente podía llegar a la pestaña y lo consiguió solo. Laudamos bien, muy inteligente cuando lo sentimos. Cuando iba atrás, entonces iba a entrar no solo. pero lo que ustedes dicen un buen pase de batalla para Jean-Cosé con esta porque la baja Diego Forlán Forlán que está en el área deja para atrás el taquito para Pereira que mete a Río la llegada de Álvaro González sale jugando ahora Chile Sánchez Alexis Sánchez abre el otro costado pero no va a alcanzar Isla Álvaro Pereira que la ha dejado pasar no alcanzaba mejor dicho y es saque de banda para Uruguay muy inteligente que no pide la pelota fuerte sino que no va a llegar a Alexis Sánchez y se lo entregó ahí al hombre de luz que definió muy bien también para entregarle el empate al cuadro chino y ahora vamos a ver cómo va a ser la aleación de Uruguay porque ya ahí deberíamos estar con él pero vamos a ver cuál va a ser la aleación de la presión Valdivia invierte con Álvaro Río Forlán por la masa centro para Álvaro González pinta al buen central Álvaro Pereira arriba buscando a Suárez Pérez que buscaba Forlán recorta bien Pablo Contreras sale jugando ahora su acción de Valdivia Suazo Valdivia Valdivia que transporta la gana a Luis Jiménez Jiménez se devuelve un poco para Gary Medel ya se levantó Valdivia Valdivia que amaga a Suárez en Vélez Suazo Suazo jugando muy, muy atrás Jiménez 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 recortan hacia adentro intenta entrar para el colegio de Sánchez se le queda corta rechaza el cuadro Uruguay que por parte de Máximena trata de tocar la pelota al cuadro chico tiene el gol número 10 no tiene más pelota 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 Borja a los 3 centrales y Chile está 1 a 1 si se levanta un hombre que ataque a la mitad de la cancha quitando o desarmando esta zona de 3 y ya le dio resultado porque el partido lo está empatando ya el cuadro chile en 1 a 1 minuto 23 en la segunda etapa Uruguay 1 Chile 1 Peneira Maxi Peneira que va a meter el centro pero sugerra muy bien Gary Medel y es Tido de esquina que va a cobrar Uruguay y es falta que cobra el juez en ofensiva y es falta que cobra el juez y va a salir Chile desde su propia área esto es lo que decían y fue de punta la pelota que Jean Bozellur en vez de tirar al borbollón se la entrega a Alexis Sánchez que llegaba y ante el cierre de Lucano defiende el paro de la mano izquierda del arquero Moldera 1 a 1 el partido y el empate sigue favoreciendo al cuadro chileno y es Uruguay el que tiene que reaccionar la tarjeta amarilla es para Vidal por esta entrada fuerte abajo sobre Álvaro González es necesario esa jugada lo tiene para que para que tirarse ahí en la mitad de la cancha va a cobrar Diego Lugano y de la distancia ya lo hizo para González Lugano manda arriba para Diego Forlán el intento de paso que recorta Contreras ahora es Gary Medel Contreras nuevamente se abre Mauricio Irla por derecha prefiere tirarla arriba buscaba Alexis Sánchez recorta bien Maxi Pereira Pereira para el otro Pereira Álvaro deja atrás para Cáceres pierde el control de balón Egipto Arevalo Ríos Valdivia abre para Alexis Sánchez buen pase el de Valdivia Sánchez que va a disparar Sánchez que intenta el pase filtrado para Humberto Suazo pero se cierra bien Guates nuevamente ahora Jean Bosset-Jour para Alexis Sánchez Lugano que cierra bien Pérez que complementa Suárez Forlán la patada abajo era para Diego Forlán y un ámbito que cobra Tiro Lugano a favor de Uruguay González para Maxi Pereira González González nuevamente Álvaro recorta bien ahí Gary Medellu una falta sobre el chileno Y nuevamente observamos la jugada de gol Muy bonito el pase de Valdir Para Monsignor Miró que llega a Alexis Sánchez Y la definición del delantero de Udinese Para decretar el 1-1 en este partido Con la punta del baño Ale también en su gol Se prepara cambio en el equipo chileno Vemos ahí a Esteban Paredes Marcada con la camiseta número 22 Se va a ir Humberto Suazo Que no ha tenido ningún gran partido Y entra el hombre que empató el juego El campeón al partido pasado El Vila entró muy bien en el partido Está jugando muy bien Está dando pase de sendero Y está haciendo por lo menos En los pocos minutos que él cae Mucho más también Que el partido de reemplazó Se va a ir también Y va a entrar Carlos Carmona 8 minutos y medio Yo creo que el técnico va a tratar de Colocar jugadores más descansados Para poder mantener a Chile En el ritmo que estaba viniendo Para que la trazo a Sánchez no jugó bien Pero corrió bastante Ahí está el necesitado Ya dejó por lo menos al equipo En una buena posición Un empate Ahora el técnico va a colocar A los jugadores un poco Imagino yo Para mantener el ritmo del pueblo Hace exactamente un minuto A través de Twitter Sergio el Checho Batista Dice Estamos trabajando muy fuerte Tanto en lo anímico Como en lo futbolístico Dice también Veo a los jugadores muy enteros Para lo que será una final Este lunes frente No necesitan ni aparecer en Twitter Eso todos lo sabemos SIL баб Mosca ¡Veo a los jugadores! SILFÍNEL Ya juega Chile nuevamente Pero tiene que frenarse Alexis Sánchez porque hay un hombre uruguayo golpeado Se trata de Álvaro González Ahora que miramos a Quintino Con esta expresión En la final frente a Fosca Llanche Por lo menos lo único que yo sé decir Es que toda esa humildad Batista no la tiene Para decir que es una final contra Costa Rica Es lógico, un partido determinante Pero no puede ser un final que afina Sin desmerecer En Costa Rica En un piso muy alto Para ser comparado En Costa Rica Sí señor, además en Costa Rica Jugando como una selección sub-22 Creo que es un poco exagerado Ahí la expresión Del Checho Batista Los pueden encontrar también a través de este medio interactivo Twitter, Freddy Rincón, Andrés Blanco Quienes habla en esta transmisión en vivo A través de YouTube Hueldo Ponce que tira arriba la pelota Mauricio Isla que la baja muy bien para Contreras Isla Alexis Sánchez que la puntea Rechaza a Uruguay Le cae nuevamente a Alexis Sánchez El autor del empate para el cuadro chileno Sánchez Jiménez Jiménez que filtra el balón buscando a Esteban Paredes Lo patrulla Lugano deja atrás para Sánchez Alexis Sánchez Va a buscar el centro allá Ahí el remate de Jiménez Y él logrado Perdón, era Fernando Pondena El que salvaba para el equipo Uruguay Buena la competencia de ella De Mujerra Una gran jugada de Sánchez Uruguay sintió un poco Un poco Se cayó Uruguay Y Chile sigue la misma Chile tiene dos jugadores armadores Jiménez y Valdivia Es lógico que la tendencia va a tener la pelota mucho más Sí señor Cuando Las naves están quemando Entonces Maxi Pereira Se va del terreno de juego Entra Nicolás Lo Negro Llegando Llegando ya Casia Al puto 34 En la segunda etapa Mete arriba Valdivia El rechazo De Coates Le cae nuevamente a Paredes Encajona Buznera Saca ya de mano Fernando Buznera Para Álvaro Pereira Que mete arriba Para el pique Precisamente el hombre que acaba de entrar Nicolás Lodeiro Lo gana Gary Medel Indercia En el antispasio No es un gancho Medel deja atrás Juega ahora Hualdo Ponce Contreras Medel Arturo Vidal El gol es que baja desde la tribuna Apoyando al equipo chileno Valdivia Calciana Mague Reclama la falta De Diego Pérez Que no da el árbitro central Carlos Arami Amarilla de Paraguay Valdivia Alex Sánchez Alex Sánchez Sánchez que se voltea Busca en el pique Más paredes que la baja Pero sirve También Cuartes Lo correcto En el partido de la banda El partido de la esquina Una vez más Que ha sido Un lugar más importante que además Uruguay Es un partido Es un partido Es un partido Es un partido Valdivia Para levantar el centro Que ya va ahí Analia del cuadro uruguayo Pelota que queda para Alex Sánchez Uruguay Uruguay con el rechazo Forlán Forlán que gana Se apoya en la salida de Álvaro González Que abre por izquierda Buscando a Suárez Pero pendiente estaba Pablo Contreras Para mandarla al Saque de banda que ya hizo Uruguay Saque de banda que ya hizo Uruguay Analia de los Ríos Diego Pérez Forlán No de hindo El taquito Buscando Forlán Es más fácil Pueden entregar acá A costada derecho Y eso no reclama Álvaro González Sánchez que se frena Continúo Alexis Sánchez Sánchez que busca Salmo Uruguano Y en la falta del capitán Uruguayo Sobra Alex Sánchez El Sánchez está Fogando muy bien Está para... Está derriblando bien Está abriendo muchos espacios Y de esa forma Él está consiguiendo Desestabilizar un poco La defensa Uruguay Están apelando un poco Para la falta Un dato es... Bien interesante aquí A través... De los datos oportunos siempre De Mr. Chip Chile es el cuarto país En la historia De la Copa América Que llega a 290 goles Pero albante Pati ya Que buscaba bien Fernando Muldera Que rechaza a Isla Que le va a pegar de derecha Rudo Rigo Bien Muldera que reacciona La manda al tiro de esquina La manda al tiro de esquina Que buena mirada Que buen... Tiro seco El antero a pesar de estar Medio... Medio tapado Es una buena defensa Es una buena defensa Ahora iba a los ríos Le caigan paredes Isla Isla Sánchez Isla Que para la pelota Entrega para Alexis Sánchez Nuevamente Que va a meter arriba Busca para la aparición De Valdivia Valdivia Que se voltea Es fantástico Con el central De la tarjeta amarilla Para Álvaro González Marcada con la camiseta vaina No se... La tira le cambió la cara a este partido Les decía nuevamente Chile se ecuerna Puerta paúcha En la historia de Investiguación Nuevamente Lleba 250 goles Desde Argentina Lleba 283 Brasil 380 Uruguay Lleba 386 Valdivia Lleba Mr. Chip Era muy interesante Mujerá que arma su barrera Paredes que la pide La acomoda de zurda puede ser La reunión ahí De los jugadores del equipo chileno Vemos a Vidal, Paredes, Ponce Ponce le dice no señor Váyase de aquí Vidal Váyase de su punta izquierda La charla, que se charla ahí en esa jugada Para que lo dejen patear Pero está cerca Para que lo que deben de trabajar Cobranza de falta Ahí viene la discusión para ver Para ver quién patea La barrera nutrida del cuadro uruguayo Dos hombres chilenos entreverados ahí en la barrera Esteban Paredes que seguramente va a ser el hombre Que patee Ponce jugada de laboratorio Se la va a entregar a Valdivia y seguramente va a ser Paredes Trata de sacar a los uruguayos De la barrera Carmona Y también Luis Jiménez Trata de entreverarse en la barrera De los hombres chilenos Paredes que tira el marco de dos pelotas Que se va defiendo Y el saque de meta para Uruguay Otro cambio en el equipo uruguayo Y se va a Egilio Arevalo Ríos Mientras Sebastián Liguren Marcado con la camiseta número 8 Y se va a Egilio Arevalo Ríos Y se va a Egilio Arevalo Ríos Un hombre llamado Marín El título de la obra Forlán que va a Egilio Arevalo Ríos Forlán que va a meter arriba Con pelotas paradas Que Uruguay siempre es complicado Lugano que se prepara Se impulsa ya Diego Forlán Intenta el amague primero Forlán a Ríos Buscando el cuadro uruguayo El remate que se va De coate Desviado El cobre a Chile Esa jugadora está grande No puede saltar con él Y es mejor Darle un toquecito Para desestabilizarlo Bravo Mete el derechazo Arriba Busca Alexis Sánchez Gana El uruguayo Álvaro González Vidal Sánchez Vidal nuevamente Valdivia que se voltea Muy bien Tiene panorama este Valdivia Metía la pelota Para el costado izquierdo Valdivia nuevamente Valdivia que de zurda Se acomoda Valdivia que pierde Un poco de terreno Intentaba el pase Para Alexis Sánchez Pero cierra Venga Y falta nuevamente Sobre Valdivia La pelota amarilla esta vez Para Sebastián Cuartes Llenó de amarilla el partido El partido se calentó un poco Es una forma de controlar Y de fa y de amarilla Si señor Lo barrió fuerte abajo Se va a hacer cuanques Y se gana la tarjeta amarilla Estamos en vivo a través de YouTube Para el mundo El próximo martes El próximo martes se cerrará este grupo Chile enfrentando a Perú Y Uruguay Enfrentando a México México recordemos También viene con una selección sub-22 En el papel Tendría que ganar Uruguay En el papel No siempre se da la lógica Mira lo que hizo Costa Rica Frente a Bolivia Se voltea muy bien Valdivia Como juega de bien Valdivia Valdivia Y esto dejaría a Uruguay Con dos puntos Cuatro para el equipo chino No es muy bueno eso por Uruguay Uruguay Tendría que ganar hoy El próximo partido Nosotros ya vimos Como se complicó 20 Perdió Pero fue difícil El partido La tope se viniendo de atrás El equipo chileno En el partido anterior Le dio vuelta Frente a México En este empató El equipo de Claudio Borges Lodeiro Long patrulla Carmona Carmona va a jugar A la pelota Sale jugando Chile Y entrega para Jiménez Jiménez tiene un chelta En la marca de dos Uruguayos Y es falta de Álvaro Pereira A favor de Chile Un poco preocupado Tavares Si señores Que se le complica la situación No está jugando Uruguay A ganar Él lo quiere Esperando una falta Ahí para la cabeza Cuánto tiempo Va a dar el árbitro central Porque estamos ya Desde este momento De cuenta Del juez central Dos minutos serán los Que se jueguen En este partido Que está empatado Por ahora Entre Uruguay y Chile Valdivia Le cambió la cara Al partido Valdivia Esto lo dice bien Freddy Un hombre que maneja Muy bien la pelota A mitad de cancha Maneja los tiempos Levanta bien la cabeza Reparte el balón Tiene ideas Si Valdivia Es un jugador muy técnico El problema Que él ha tenido aquí En Brasil Han sido las lesiones Y Andó un poco Exagerando En la En la salida De la noche Entonces Por eso Le estaba Tan bonito El problema Y en Brasil No es difícil Exagerado En la salida De noche En Brasil Difícil es no salir Sobre todo Una ciudad Como Sao Paulo Una ciudad Con muchísimo Que hacer Sale Uruguay Último minuto De este partido Que enfrenta A Chile Y a la Nación oriental Uno a uno Por ahora Parece que va a terminar Así Alexis Sánchez Que luchaba ahí Con Álvaro González Pero otra línea final Va a cobrar Chile Arturo Vidal Entrega para Valdivia Maneja bien La pelota Para Carmona Carmona más atrás Contreras Y el árbitro central Ha pitado Y ha dicho Que el balón No rueda más Uruguay Y Chile Empataron Uno a uno En la apertura De esta segunda fecha Del grupo Sea de la Copa América Argentina 2 y 11 Y a mi lado En el análisis De estos segundos 45 minutos Y del partido En general Freddy Rincón Bueno la verdad Uruguay sintió un poco El gol del empate A partir de ahí Uruguay cayó un poco Cayó bastante Y Chile aprovechó Y subió su rendimiento No ganó el partido